El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez Aldana, se pronunció luego de que en las últimas horas se escuchara un rumor sobre la presunta suspensión del servicio de agua en la ciudad. Ante esto, el funcionario aseguró que es falso. Decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que es totalmente falso lo que viene circulando en las diferentes redes sociales, que los canales virtuales y oficiales que tiene la empresa Aguas de Barranca Bermeja son los únicos que entregan la información formal a la comunidad. Vázquez invitó a la comunidad para que sigan los canales oficiales virtuales de la entidad para que obtengan una información verídica de primera mano y no generen situaciones que afecten a la empresa, ya que se presentaron bajas presiones en varios sectores del distrito. Decirles que a raíz de esa mala información muchas personas en las comunas de la ciudad comenzaron a recoger agua y como consecuencia de eso generaron bajas presiones en diferentes sectores. La invitación que les hago el día de hoy como gerente general es que sigan nuestros canales oficiales, que es totalmente falso y afecta no solamente a los usuarios sino también a la empresa cuando hay una información de esa manera que verdaderamente nos seguirá afectando si no nos comprometemos a seguir nuestros canales. Por último hizo el llamado a los ciudadanos para que tengan el uso racional del agua potable cuidando al preciado líquido. Además anunció que hasta el momento el servicio de agua es totalmente normal y no presentan ningún daño. ¡Gracias! ¡Gracias!